Este ministro de lucha contra el contrabando informó que se incautaron por lo menos 22 camiones de contrabando en la frontera con Chile. Tras un operativo, el ejército boliviano incautó más de 20 camiones con artículos de contrabando de todo tipo. Los mismos ingresaron a Bolivia por accesos ilegales con la intención de evadir los controles aduaneros del país. La tarde de hoy se han iniciado los operativos en la zona entre Julo y Todosantos, en Olito 22, 23 y 24, con resultados positivos. En una primera instancia se han comisado 15 camiones con mercadería ilegal. Posteriormente se ha hecho la persecución de más de cuatro horas a siete camiones más, los cuales han sido capturados hace una media hora más o menos, haciendo un total de 22 camiones en un solo día. El viceministro de lucha contra el contrabando, Gonzalo Rodríguez, quien fue posesionado horas antes, dio a conocer los primeros resultados. La autoridad indicó que existen muchos pasos fronterizos que habilitan los contrabandistas, aprovechando la distancia fronteriza que se tiene con el vecino país de Chile, razón por la que se incrementarán los controles. Están siendo trasladados desde, los 15 están siendo trasladados en este momento de Julo hacia Huachacalla, los 7 en este momento están haciendo la evaluación correspondiente de la situación, posteriormente serán trasladados también hacia Huachacalla. Estamos esperando el reporte sobre cuántos detenidos tengamos, todavía no hemos hecho la cuantificación, pero ha sido una operación exitosa. Los camiones fueron trasladados hasta el recinto del ejército en Huachacalla, Oruro, y se espera que en las próximas horas la aduana nacional realice el control e inspección de estos camiones para determinar la afectación al contrabando que se logró con este operativo.